Una de las cosas que más me preguntáis en esta época, además que me hace mucha gracia porque es que es una pregunta súper repetida, es ¿cómo retocáis el protector encima del maquillaje? A ver, yo es una cosa que no me planteo tanto porque es cierto que en mi día a día no estoy tan expuesta, entonces a lo mejor no tengo que estar tan pendiente, pero también es cierto que las que tenéis melasma y sabéis lo que es empeoramiento de la mancha, yo entiendo que tengáis la obsesión de encontrar un protector que os podéis poner fácilmente encima del maquillaje porque encima los que tenéis melasma os maquilláis y además a mí me interesa mucho que os maquilléis porque los filtros que llevan los maquillajes también nos hacen barrera. Entonces bueno, a la búsqueda de un protector que os podéis poner encima del maquillaje y que os resulte cómodo. Bueno, he traído hace poquito a Herma For You esta brocha mineral de Universe Kim, no lleva mucho en el mercado, pero yo hasta ahora me había resistido, pero es que tanto veo la necesidad que le dije a Josemi, mira porfa, pide la brocha mineral de Ness Ultra porque me parece que va a ser súper cómoda. Aquí no sé si veis cómo es, es que tiene una pegatina y por no sacarla, pero vamos, es una brocha súper cómoda. Yo la tengo en casa que el polvito que desprende es completamente incoloro, no da color, pero te mantiene perfectamente tu maquillaje, no te lo moviliza y sabéis lo fan que soy de los polvos minerales y de los filtros minerales en general porque respetan muchísimo la piel, incluso la piel sensible. Entonces bueno, creo que os va a gustar un montón y me parece una solución muy cómoda para ver algo.